Salvemos el buen aceite y los otros productos del olivo. En el campo nada se tira. Por esta razón, fomentamos el aprovechamiento de subproductos del aceite para otros fines y de esta manera dejar de lado la economía lineal. Como creemos en la economía circular, reutilizamos los restos de poda para que se piquen y se dejen en la tierra y así aportar materia orgánica y reducir el uso de abonos. También reutilizamos las hojas como alimento para animales o el hueso como combustible para las calderas de las almazaras. Este modelo de gestión tiene como objetivo maximizar la eficiencia del uso de los recursos y minimizar la generación de desechos, contribuyendo a hacer las explotaciones agrícolas más rentables. Salvemos el buen aceite.